Ante graves acusaciones en contra de Felipe Calderón por nexos con el narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el ajuicio a este y a otros expresidentes. ¿Quieres saber cuándo sucederá? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. Antes de continuar los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. Vamos allá. El tema acerca de la complicidad de Felipe Calderón con Genaro García Luna y los grupos delincuenciales del narcotráfico en nuestro país aún sigue siendo tema de qué hablar. Dado un reportaje del semanario, la revista Proceso que pertinentemente nos trajo una investigación y declaraciones por parte de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, la cual estipulaba y aseveraba que Felipe Calderón, en su sexenio, conocía en totalidad las actividades las cuales estaba realizando su en ese entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entre otras cosas, esta entrevista hecha por la revista Proceso, relata toda esta investigación, todas estas suposiciones acerca de que Felipe Calderón estaba inmiscuido directa o indirectamente con el narcotráfico, y más en específico con los líderes de la, en ese entonces más grande organización delincuencial de todo el planeta. Hablamos nada más y nada menos que del cártel de Sinaloa, presidida por el Mayo Zambada y de Joaquín el Chapo Guzmán. Toda esta investigación y todas estas declaraciones ya llegaron a presidencia y directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ha sido cuestionado respecto a este tema y él ha dado su sentir, su posicionamiento referente a la posible investigación y eventual juicio hacia los expresidentes y más en específico hacia Felipe Calderón, el cual, como veremos más adelante desde sus redes sociales, sale a defenderse, a justificarse y a dar sus patadas de ahogado para poder zafarse de esta situación que lo inmiscuye a él y a Genaro García Luna. Los invitamos a quedarse a lo largo del video porque veremos tremendas declaraciones del presidente Andrés Manuel y también de la afamada y galardonada periodista Anabel Hernández, la cual declara que aún hay nexos de Genaro García Luna presentes en la Fiscalía General de la República. Y sin más dilación vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del juicio a expresidentes y el futuro de Felipe Calderón. Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del expresidente Calderón, pues ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no sólo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente o que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal de Salinas a Peña, pasando por Cedillo, Fox y Calderón. Pero eso lo tendría que decidir la gente, es decir, hacia atrás lo que la gente decida y hacia adelante, que podamos ser enjuiciados. Yo lamento que todavía no se haya aprobado en el Congreso la iniciativa para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito. Espero que los legisladores aprueben esa iniciativa. Para que no haya impunidad constitucional, es decir, que al presidente no se le pueda juzgar más que por delitos graves o traición a la patria. Lo que puede pasar es que en las investigaciones o en las declaraciones de García Luna se implique al expresidente Calderón. Y eso sería otra cosa. Si se solicita, hay convenios de colaboración internacional y existen convenios de cooperación con Estados Unidos. En ese marco se entregaría la información. Vamos a actuar siempre con rectitud. Aunque se trate de nuestro adversario, aunque, entre otras cosas, el expresidente Calderón nos haya robado la presidencia. Esas eran las palabras del presidente Andrés Manuel referente al posible juicio y enjuiciamiento hacia los expresidentes de nuestro país mediante una consulta ciudadana mediante el sentir de todos los mexicanos. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí puesto que el expresidente Felipe Calderón, alias Burolas, salió en sus cuentas de redes sociales a defenderse a dar patadas de ahogado. Referente a todo este tema, a toda esta tormenta que se le vino encima, en el perfecto momento cuando Genaro García Luna está siendo enjuiciado en Nueva York. Y su juicio aún está abierto a todas las declaraciones que pudiesen llevar al enjuiciamiento de Felipe Calderón y de todos aquellos que resultasen culpables. En su cuenta de Twitter escribía lo siguiente, y cito. Señor presidente, agradezco su buena intención, pero la justicia no es un asunto de consulta, sino de pruebas y de leyes. Si la fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda, pero si no es así, no hay consulta que valga, respete mis derechos. Felipe Calderón está aseverando que si hay pruebas, que la fiscalía las presente, pero más adelante escucharemos en palabras de la periodista Anabel Hernández, cómo es que Felipe Calderón y también Genaro García Luna.